Muy buenas tardes, queridos convencionales, buenas tardes, Presidenta y la Mesa Ampliada. Antes de comenzar mi discurso, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por el cariño, por la solidaridad que he recibido en un momento que estoy viviendo difícil con mi familia. También quiero destacar la tremenda labor que hizo Bomberos de Magallanes para propagar el fuego, también quiero enviar un cariñoso saludo a mis vecinos y vecinas de mi querida Villa Torres del Paine, que no me han dejado sola, a mi familia, a mis hermanos Cahuáscar, que están conmigo permanentemente preocupados de mi situación. Eso sería por ahora. Pedro, no sé si me ayudas, por favor, porque vamos a una sorpresa. ¡Suscríbete al canal! ¿Ustedes escucharon? Es la voz de mi abuela Margarita Molinaris Edén, y la niña que está de fondo soy yo. Escucharon también los ladridos de los perritos. Así vivía yo con mis mascotas. Bueno, también quiero en esta oportunidad, antes de partir, enviar un caluroso saludo a mi pueblo Cahuáscar, a los sabios y sabias, a los niños y niñas de mi cultura. Soy Saragüita, que en mi lengua materna significa pajarito blanco, y les vengo a relatar la destrucción de mi cultura. Saragüita es mi nombre completo, el concepto de apellido no existe en mi cultura. Soy una mujer Cahuáscar orgullosísima de mis raíces, hija de Nora López Molinari y José Vargas Espinosa. Vengo de un pueblo que ha hecho grandes aportes a la humanidad, desde la cultura, el arte, la investigación, arte rupestre y la ciencia. Sin embargo, mi identidad Cahuáscar no fue respetada. Soy hija también del mar. Yo vi nuestra fauna reproducirse, lobos marinos, focas, nutrias, patos y huemules, pero también vi nuestra gente mermar, producto de grandes enfermedades como la tuberculosis y la sífilis. Lo que yo vi no ocurrió hace 200 años, como señala cada vez que puede una convencional en este hemiciclo. Y hoy día nos tratan de, bueno, prefiero seguir con mi discurso que es mucho más interesante. Gracias. Llegada a cierta edad, la mayoría de los niños Cahuáscar nos llevaron a hogares de menores, incluso al hogar de carabineros. Eso me ocurrió a mí y aún sigue ocurriendo con mis hermanos de mi pueblo. Nuestra lengua autóctona fue prohibida en las escuelas y nos llamaron indios alacalufes. De mis juegos con animales, piedras, palos y plantas, tuve que pasar a jugar con objetos plásticos, elaborados en otros países, alejados del ruido del mar, de las aves y del viento, me pasaron al mundo de la televisión. De los cantos de mis ancestros y la enseñanza de cuentos ancestrales al calor de una fogata en nuestro callez, canoa en Cahuáscar, bajo cielos estrellados de los canales, debí pasar a escuchar rezos y cantos a seres que yo nunca conocí. Fui obligada a orarle a dioses que nunca comprendí, todo a consecuencia de la evangelización católica. Nuestros ancestros fueron motivo de estudio e investigación. A muchos se nos llevaron fuera para ser medidos, analizados y comparados. Algunos fueron amarrados y obligados a cruzar el Atlántico para completar colecciones vivas de los llamados zoológicos humanos, siendo expuestos por comerciantes inescrupulosos que cobraban suculentas entradas en ciudades como París, Berlín o Zurich. Sin embargo, debido a la falta de empatía y preocupación por nuestra cultura, hoy debo recordarles que somos el único pueblo austral que andaba desnudo. Nosotros, Cahuáscar, con nuestra presencia y a través de nuestra espiritualidad, hemos demostrado que el ser humano es capaz de adaptarse y vivir en condiciones adversas y extremas. En otras palabras, hemos asumido la soberanía del hombre en los confines del mundo y del planeta antes de la llegada del hombre blanco y que nuestra sociedad matriarcal tenía mujeres capaces de sumergirse en las gélidas aguas de los canales para capturar la centolla, valiéndose su canasto de junquillo como el que tengo en este momento en este hemiciclo. Debo recordarles también que, aun siendo un pueblo sin escritura y recolector, manteníamos un complejo sistema de organización y normas que todos respetamos, apartándonos de los conflictos y manteniendo un físico vigoroso capaz de remar más rápido que cualquier buquelovero que llegaba a invadir nuestro territorio. El Estado chileno mantiene una deuda con nuestros pueblos. La pobreza de sus políticas de vinculación cultural y patrimonial, tanto de la región como del Estado, nos sigue relegando a un rincón de artesanías y una política subsidiaria que nos invisibiliza y anula como cultura. Pero seguimos aquí, a pesar de las adversidades, la despreocupación por el rescate de la lengua y nuestro patrimonio, frente a una ley indígena que nos discrimina y separa, debido a que dicho instrumento es insuficiente para resolver las temáticas que atañen a mi pueblo, porque unifica los criterios para resolver los requerimientos de los pueblos, occidentalizándolos, seguiremos adelante para hacerle frente al modelo impuesto de comunidades, que lo único que ha logrado es separarnos en grupos autónomos y aislados, cuando nuestra estructura familiar no contempla el egoísmo ni trabajar para unos pocos. Nuestra esencia siempre fue trabajar el pueblo en su conjunto. Por lo mismo, trabajaré arduamente para erradicar esos incentivos perversos de competencia de la relación vertical que impusa el Estado hacia las comunidades indígenas. Soy zaragüita y traigo un mandato desde mi pueblo, ese pueblo cordial, armónico, resiliente y soberano, el cual me envía a dialogar y a buscar acuerdos que beneficien la relación entre el Estado de Chile y mi nación. A su vez, buscaré los acuerdos necesarios para generar las garantías constitucionales que protejan a mi pueblo canoero, para que se nos permita y facilite el traspaso de nuestra identidad, de una cultura milenaria a los organismos del Estado, para que nos comprendan y actúen en conformidad a nuestra pertinencia. Lucharé por buscar los acuerdos para la materialización de un Ministerio de Asuntos Indígenas y por qué no un Ministerio del Mar, descentralizado, atingente a las realidades de cada pueblo en sus respectivas regiones y comunas. Chile necesita poner un potente programa de valores ancestrales y para eso estamos acá los 17 escaños reservados. Nos hace falta practicar esos valores ancestrales. Si cada uno de nosotros apreciara las riquezas culturales de los pueblos originarios, respetara nuestra riqueza cultural, respetara nuestra sociedad de la cultura, la paz, seríamos un país libre, feliz, democrático y soberano. Finalmente, propongo una relación respetuosa entre todas las naciones hermanas que conforman y confluyen en este territorio basado en el respeto, en la empatía, en la armonía, en la confianza y la valoración cultural. Quiero contarles también nuestra realidad en la región de Magallanes. Las industrias salmoneras nos han dividido. Esta industria extractiva nos mantiene separados porque siguen el modelo antiguo de negociación con los indígenas. Antiguamente, los ganaderos magallánicos, para conservar su economía, para mantener sus empresas, pagaban por una oreja, pagaban por un órgano femenino para que no haya más reproducción de indígenas. Hoy día, ¿qué está haciendo la industria salmonera? Paga sueldos miserables, ofrece sueldos bajísimos, puestos de trabajo denigrantes. Entonces, ese modelo se tiene que romper. Yo estoy aquí justamente para trabajar arduamente para una Patagonia sin salmonera. Viva la primera línea de los pueblos indígenas que hicieron la resistencia por el norte frente a los conquistadores. Viva la primera línea de los pueblos que hicieron la resistencia a los colonizadores por el sur. Viva las mujeres que luchan contra las industrias extractivas. Viva las mujeres Cahuascar, que constantemente están luchando contra esta industria que nos está separando. Viva los que aguantaron la primera línea en el estallido social. Y viva los que luchan por y para el pueblo. Gracias. ¡Quejas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!